Estás viendo Canal 52 Hola, ¿qué tal? El día de hoy, el martes 15 de junio, nos encontramos en las instalaciones del Ciapatam con el presidente de este lugar. ¿Me regala su nombre, por favor? Ángel Barbosa Madriz, director del Ciapatam. Muy bien, Ángel, compártanos. El día de hoy, pues estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo el sorteo de esta esperada entrega de premios por pronto pago de los usuarios del sistema de agua potable. Así es, hoy va a llevarse a cabo nuestro segundo sorteo. El año pasado también lo realizamos. Hoy lo estamos haciendo aquí en las oficinas del Ciapatam. Y pues tenemos aquí los boletos, los talones de todas las personas que se preocuparon por hacer su pronto pago. Y pues el premio consiste en un vale de despensa por 500 pesos que podrán los beneficiarios pasar a recogerlo aquí por la abarrotera Ramos, que está por la calle Guzmán. Pues excelente, ahí está. Todos los que pagaron puntuales están dentro de esa urna. Y la dinámica será la siguiente. Van a ser 25 boletos premiados. Y bueno, pues aquí parte de los trabajadores del Ciapatam van a ser quienes saquemos los boletos para poder conocer quiénes son esas personas beneficiarias. Los boletos están en la urna ya. Aquí están. Toda la gente estuvo depositando. Aquí están los de los puntos de cobro que estuvo en la presidencia, en el patio de la presidencia, y los de aquí de la oficina. Entonces, pues vamos a iniciar. Y pues el boleto que vaya saliendo va a ser el premiado, ¿verdad? Perfecto. Ya los talones tienen el domicilio, el domicilio y el teléfono de las personas. Ya nosotros les notificaremos para que pasen a recogerlo y vayan a surtir su despensa. Excelente. Pues iniciamos ahora sí a darle una ligera batida a los boletos para poder conocer a esas 25 personas que van a ser beneficiarias. Adelante. Pues ahí está. Muchísima suerte a todas las personas que realizaron su pronto pago. Estamos a punto de conocer a esos ganadores que, bueno, pues como ven, realizando el pago puntual también se tienen premios. Sí, de uno por uno. Ahí está el primer ganador. Aquí está. Y el ganador es Daniel Cuevas Contreras, domicilio Juan Álvarez. Y bueno, el folio es 2646. El primer ganador. El siguiente es María Modesta Torres Venegas. Ella es de Emiliano Zapata. Y bueno, pues el número de boleto es 0906. Segunda ganadora. Tercero. El tercer ganador es Juan Ramón Rodríguez Vaca. Él es de La Galeana. Y el folio es el número 1745. Otro ganador. Blanca es de hermano Saizar. Y el número de su folio del boleto es 1461. Aquí está. Otra ganadora es la cuarta. El siguiente ganador es Rocío Rodríguez Munguía. Con el número de folio 1171. Aquí está la quinta ganadora. Seguimos con la sexta. El sexto es Alfredo Gutiérrez. Él es de la calle Guzmán. Y el número de folio es 132. El siguiente corresponde a Francisco Lazarit Torres. Él es de Julio Barbosa Castañeda, su domicilio. Y bueno, pues corresponde al folio 1616. El siguiente ganador. Aquí tenemos otro ganador. Corresponde a Josefina Rivera Silva. Con el número de folio 2727. Tenemos otro. Y es María Esmeralda Udá Belicea. El número de folio es 1836. La siguiente es para Celedonia Méndez Salcedo. Con el número de folio 781. Tenemos otro ganador. Corresponde a Adolfo Santana Contreras. Con el número de folio 1456. Otra ganadora es María de la Luz Chávez Castellanos. De la calle Ocampo. Y el número de folio es 1538. Ángel, ¿qué deben de hacer las personas que están resultando ganadoras? ¿Deben de acudir aquí con el talón? Sí, deben de venir aquí con una credencial de lector, de identificación. Y aquí les vamos a entregar los boletos. O los vales, mejor dicho. Para que vayan a surtirlos ahí a la barrotera. A la barrotera Ramos, que está por la calle Guzmán. Es únicamente para productos de la canasta básica. No va a haber cigarros, ni licor, ni nada de eso. Nada de eso. Muy bien, pues ya lo escucharon. Entonces, acudir aquí a las instalaciones del Ciapatán. El número 1814 corresponde a… Bueno, está un poquito confuso la letra, pero bueno, es el boleto con el número de folio. ¿El Vía Guerra? 1814. El Vía Guerra, aquí está. Ahí está el número de folio. ¿Cuántos van? El siguiente ganador van 13. ¿Nos ayuda a contarlos de todas maneras? Es para Norma Ramírez Rodríguez, con el número de folio 354. Excelente. Todavía hay más ganadores. Corresponde a Freddy Baca Torres, con el número de folio 260. Siguiente ganador. Tenemos otro ganador. Vamos a conocer quién es. Corresponde a María Bautista, con el número de folio 1914. Otra ganadora es Blanca Berenice Ramos Chávez, corresponde al número de folio 1.238. Seguimos conociendo a más ganadores y es de Serapio Herrera, buen rostro, con el número de folio 2239. Aquí está otro ganador. El número 18. Hay otra ganadora y es María Lourdes Castañeda Moreno, con el número de folio 2.283. El número 20. Vamos a conocer quién es. La ganadora. Marta Itzel Indra Santillán Lua, con el número de folio 2.505. Ahora sí. Marta Godínez Oseguera, ella corresponde al número de folio 364. ¿Cuántos faltan, Ángel? Cuatro más todavía. Vamos contando de nuevo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, cuatro, ocho, nueve, veintiuno. Quedan cuatro. Aquí está el ganador número 22 y corresponde a Osvaldo Sánchez Barragán, con el número de folio 152. El número 23. Vamos a conocer al ganador. Y corresponde a Lucerito Barbosa Rubio, con el número de folio 1.206. Tenemos dos más, dos más. Ahí van los últimos ganadores de esta mañana. Y corresponde a Gustavo Moreno Elizondo, con el número de folio 570. Ganador también, premiando por supuesto el Ciapatam, el pronto pago de la ciudadanía de aquí del municipio de Tamazula. Agradeciendo también que se preocupen por tener al corriente sus pagos. Muchísimas gracias a todos. ¿Tenemos el último? Ahí va el ganador, el último, el último. El número 25 corresponde a Hermelinda Vázquez Ramos. El número de folio es 2.634. Y este es el último boletito, el número 25. Y bueno, pues muchísimas gracias. Así concluimos con este sorteo que se realiza aquí mismo en las instalaciones del Ciapatam. Y bueno, pues por supuesto agradecer, Ángel, un mensaje a todas las personas. Sí, no, pues agradecerle a todos nuestros usuarios cumplidos que nos están apoyando con sus pagos de manera oportuna. Y que estos pagos se vean reflejados en una calidad, un servicio de mejor calidad en el suministro del agua. Y al mismo tiempo también quiero aprovechar para invitarlos a hacer un buen uso del agua. Tenemos que cuidarla. Es a nivel mundial lo que está sucediendo, una escasez muy grave. Y pues nuestro municipio no es la excepción. Tenemos problemas en algunas colonias, aquí en la cabecera municipal, pero también en las comunidades. En las comunidades donde pues hemos tenido que estarles abasteciendo desde la segunda semana de febrero en pipas. Pipas que contamos nosotros y con algunas que nos ha proporcionado el ayuntamiento. Entonces, sí es triste ver cómo de pronto hay gente que hace un mal uso del agua, que lava las cocheras, lava las banquetas, rigan el pasto día a día. Mientras hay gente que no tiene ni siquiera para lo más mínimo indispensable en sus hogares. Entonces, pues sí, invitarlos a hacer un uso muy responsable del agua. Tenemos que cuidarla porque como que vemos hay mucha gente que no lo quiere creer, no quiere aceptar que el agua es un recurso no renovable y que pues se nos está escaseando día a día. Y pues agradecerles a todos su confianza y su pago oportuno. Les vamos a mostrar lo que son los vales que se les van a entregar para que pasen aquí a recoger, a surtir su despensa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En los talones vienen los teléfonos de las personas que ya resultaron beneficiadas. Entonces, les vamos a llamar para que vengan y recojan su boleto. Pues muchísimas gracias, ya lo escucharon. Aquí están, estos son los boletos que van a recoger para que puedan ustedes acudir a la barrotera Ramos para que surtan su despensa. Y bueno, pues agradecerles. Y por supuesto, recordemos, cuidemos este vital líquido que es el agua para poder tener mejor calidad de vida. Y bueno, hay personas que, como ya lo dijo Ángel, pues no tienen la oportunidad de tenerlo como lo tenemos en algunas de las viviendas. Así que la invitación está hecha, cuidemos el agua. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Y muchísimas felicidades a todos los que resultaron ganadores. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias a todos. Gracias a todos.